¿Qué es la exposición de Núñez y Núñez, surrealismo de 1974-1977? Estamos ante la exposición del Núñez y Núñez, surrealismo de 1974-1977. Los hermanos Ramón y Javier Núñez hicieron este trabajo en la época de la transición, cuando eran prácticamente unos adolescentes. Esta, en torno a una idea surrealista, era una especie de juego casi de niños, donde lo que les importaba era el experimentar, el descubrir, el buscar la sorpresa. La realización de estas fotografías era una manera de expresarse y de romper también un poco con el pasado que venía de una dictadura. En las escenografías mismas revelan el propio sentir creativo que ellos tenían. Serían ellos mismos los primeros sorprendidos de sus propias fotografías porque era como una especie de juego, ellos no sabían lo que iban a obtener. Entonces era casi una sorpresa cada foto que hacían en la propia captura. Las fotografías eran el medio, la poesía, por supuesto, era el fin. No imitan, sino que crean. No tomo objetos, sino materia fotográfica, que diría Brassari. Son imágenes que son imposibles fuera de la imaginación, en lo sensible, en su propio mundo. Las obras tienen valor en función de la creatividad y de las nuevas relaciones y relaciones desconocidas que se establecían en las propias imágenes. Este encuentro entre lo real y lo imaginario concluyen en propuestas visuales únicas, como podemos ver en la exposición. Ramón se expresa simultáneamente en esta idea surrealista, no solamente en la fotografía, también se expresa a través de sus poemas y también de la prosa poética, de la prosa que él llama prosa fantástica. Hay una relación muy estrecha entre los textos y la fotografía. De alguna manera complementan y expresan cosas distintas, pero todas con un ideal surrealista, de lo onírico. La exposición se complementa con una publicación que edita Eolas conjuntamente con el Musac, que tiene 70 fotografías, incluidas las que aparecen en la exposición. También aparecen textos prosa fantástica y textos poéticos que aparecen como si fueran pies de foto, pero que no lo son.